Cuando ves este dije llorando No juegues conmigo Ni me eches mentiras Porque vas a quedarte en la calle Mirada y perdida Vendiendo tu vida Yo te dije piensa en lo que dices No ves que la vida es como un columpio Cuando subes se siente bonito Pero cuando vengas Eso duele mucho Ya no ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve tu viento No ves que la vida es como un columpio No es que tenga Yo odio contigo Ni quiero desviarte Ni a tu mala suerte Pero si Y viviré agradecido Si en este momento Si en este momento Te lleva la muerte Y sé Y sé Y sé Que amores Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Y yo muy contento Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento Y yo muy contesto Algosta